Usuarios del Centro Teletón concluyeron su curso de verano 2014 con una exhibición que se llevó a cabo en el Auditorio Gota de Plata. Durante dos semanas, 100 voluntarios de entre 15 y 30 años de edad participaron en el curso de verano Club Amigos de Teletón 2014, que tuvo como fin generar una conciencia de inclusión para las personas que padecen alguna discapacidad. En el cierre de ese curso, cerca de 700 menores de edad del Teletón presentaron algunos números musicales con temas de películas infantiles como Aladino, Valiente, Madagascar, entre otras. Como invitados estuvieron los niños y niñas que asisten al curso de verano del Gobierno del Estado. En entrevista, la subdirectora de Relaciones Públicas, Cristina Fernández, explicó que el objetivo general del Club de Amigos Teletón es lograr el aprendizaje mutuo, romper las barreras de aislamiento y fortalecer la autoestima a través de la reflexión sobre el derecho que tienen las personas con discapacidad de disfrutar con libertad e independencia los espacios públicos destinados al entretenimiento. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.